¿Qué tal compañeros? Efectivamente una millonaria inversión para este año 2024 tiene destinada la Alcaldía del Distrito Central. ¿De cuánto dinero se trata? Me acompaña el alcalde Jorge Aldana. Gracias alcalde por estar con nosotros, buenos días. Buenos días Arnold, gracias por esta oportunidad. En efecto, este año nos hemos venido preparando, el primer año es un año durísimo para sobrepasar con todo lo que implica recibir un gobierno y empezar de cero. El año pasado ya un año que se vio ejecución de proyectos, sobre todo en barrios, colonias y mejoramiento de la red vial de la capital que intervenimos en más de 90.000 metros lineales. Este año ya arrancan los proyectos medianos y grandes, me refiero a proyectos de inversión como pasos elevados, túneles, calles nuevas como la que va a conectar desde el puente del Chile hasta el mercado de la isla, bordeando el río Churuteca. Y estos proyectos que son innovadores también, porque no solamente son soluciones viales a problemas viejos, sino que también son calles nuevas. Meterle más kilómetros a la red vial de la capital, que hoy goza de 841 kilómetros en su totalidad. Eso más proyectos integrales sociales, estamos invirtiendo en temas sociales como el proyecto Corazón del Pueblo, con el cual dotamos de pañaleras gratuitas a toda la mujer que viene a dar a luz a un hospital público en la capital, de donde venga, tiene su primer insumo con su pañalera gratis. Muchas veces estas madres no tienen nada con que recibir a sus hijos, y nosotros les damos esa bendición que tengan, una oportunidad para darles con dignidad, recibir la bienvenida a la vida. El proyecto de la veterinaria, que ha sido un impacto total. Hasta el mes de diciembre habíamos atendido ya casi 6 mil perritos y gatitos, a nosotros que nos gustan las macotas, pues eso es un beneficio también. Y otro tipo de proyectos, como brigadas médicas, que son parte social, también es importante la parte ambiental. Hemos ahora mismo licitado la construcción del nuevo relleno sanitario. No queremos seguir teniendo un botadero municipal donde la basura solo se tira y no se trata, y contamina la tierra, contamina el ambiente, los lixiviados escorren por la tierra, se escurren a los ríos y quebradas y generan una gran contaminación. Así que nuestra visión de ciudad es integral, y estamos avanzando de manera muy rápida, también con temas turísticos, dándole color a la capital, recuperando calles que han sido rinconcitos preciosos de la ciudad, y que hoy lo volteamos a ver y parece que lo estamos viendo en la ciudad. Pero bueno, eso nos hace ver que nuestra ciudad es hermosa, es linda, solo falta amarla y verlo con esos ojos de amor. Decía 6 mil millones en inversión este año. Aproximadamente 5 mil 500 millones de lempiras en inversión pública, ese es el presupuesto que tenemos. Claro, nos toca hacer el refinanciamiento de la deuda, porque la deuda está alta en sus intereses y corta en el plazo, estamos ya negociando ese refinanciamiento, estamos buscando también deuda nueva, recursos frescos, aprovechando relaciones que el gobierno ha abierto con China, con la CAF y otros espacios que nos van a permitir tener recursos frescos para hacer estas inversiones y asegurar que toda la empira que venga a la capital se ha invertido en una obra que traiga desarrollo y bienestar. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están entonces los datos específicos de lo que se invertirá este año, los diferentes proyectos sociales que realiza la alcaldía, hablábamos en extracámara sobre el tema de la funeraria del pueblo, que es otro de los programas que apoya directamente a la población que lo necesita, y no necesariamente tiene que ser de la capital, puede ser de otro municipio la persona que lo necesite. Las imágenes son de Orlin Valladares, yo regreso con ustedes. Buen día.